¿Qué es el decreto supremo? En barra, en piezas troqueladas, demás formas de jabón. También están las preparaciones acondicionadas como acondicionadores, pañuelos, toalitas para desmaquillar, toallas, pañuelas de bebé y otros artículos de higiene, ¿no? Los detergentes también están aquí incluidos. Este diferimiento del arancel cero es hasta el 31 de diciembre de 2024. Por lo tanto, esto es una manera de mitigar el incremento que se está sintiendo por el aumento de los precios afuera, ¿no? Hay una inflación importada y la disminución de estos aranceles. La finalidad es mitigar, amortiguar este crecimiento de precios importados traídos aquí a la economía como inflación importada. Ese es el motivo de este proyecto de decreto supremo y que se va sumando a otros más que ha ido sacando el gobierno nacional como reducción de aranceles para repuestos, para maíz, para alimentos, para insumos de medicamentos. De tal manera que la política fiscal aquí tiende a generar un espacio de alivio en términos de presión de precios por inflación importada. Muchas gracias. A continuación, contamos con tres preguntas corrida. Iniciamos con Bolivia TV, seguidamente por la agencia Fides y concluyendo con Nintel. Ministro, buenas tardes. Leonardo Mena de Bolivia TV. En cuanto a la aplicación de este decreto supremo, ¿hay algún trámite posterior o es directamente, bien, que sea publicada en la caseta y en su aplicación directa, por favor, el procedimiento para aclarar a la población? Gracias, señor presidente. Buenas tardes, Arianna Antezana de la red Unitel. Bueno, este arancel, además de estos productos, si nos puede detallar a qué otro tipo de productos ya se ha ido aplicando, cuánto va a ser la variación que haya de precios y con esto, cómo se prevé que tenga las conclusiones directas para el mercado final, para el producto final, para la población, de qué manera lo va a ir sintiendo. Y, bueno, también si nos puede aclarar el tema del tipo de cambio, por favor, si es algo que el gobierno le está analizando cambiar ante la situación actual que se está viviendo por la falta de dólares. Gracias. A ver, comenzando por la última pregunta, hay que establecer que cuando se incrementan los precios internacionales e importamos esos productos, tienen que llegar a ese precio más alto, sin duda alguna. Entonces, los aranceles lo que hacen es reducir ese costo, entonces amortigua, digamos, los incrementos suscitados por la internación de estos productos a precios más altos. Esa es la idea y el mecanismo de transmisión de la política fiscal, vía la arancelaria, los precios. Es un elemento que puede y ayuda a mitigar y amortiguar ese crecimiento de precios a nivel internacional, que se transmite a la economía nacional con inflación importada. El tema del tipo de cambio es un tema que le compete a la política cambiaria y eso está bajo el Banco Central de Bolivia. Entonces, el Banco Central de Bolivia es quien deberá evaluar y deberá plantear, si así lo amerita, esta noticia o esta información en su momento oportuno y debido. Entonces, nosotros no nos podemos en ningún caso manifestar en relación a este precio importante de la economía. En relación a qué productos hemos aplicado a los aranceles, se ha aplicado a los insumos de medicamentos, se ha aplicado a los productos relacionados a los repuestos del transporte, se ha aplicado también al maíz, a insumos alimentarios, ahora viene a los insumos o, perdón, a los productos de aseo del hogar, detergentes, jaboncillos, champú, acondicionadores. De tal manera que este set de reducción de aranceles tenga la finalidad de mitigar y amortiguar el incremento de precios de productos importados. Y el tiempo en el que esto puede ser aplicado, la aduana tiene como tres días para modificar su sistema y de ahí en adelante ya se puede importar a estos precios más bajos. Muchas gracias. Gracias. Gracias.